La Guardia Civil, en el marco de la Operación REPA, ha desarticulado una organización dedicada a la distribución de heroína por todo el territorio nacional, procediendo a la detención de 10 personas e imputando a otra más, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia al grupo criminal y blanqueo de capitales. Se han intervenido 3 kilogramos de heroína con las que se podría haber obtenido 54.000 dosis. En octubre del pasado año, los agentes constataron la existencia de una organización dedicada a la distribución de heroína desde Madrid hasta las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y La Rioja, por lo que se inició la Operación REPA. Posteriormente, los agentes determinaron que un integrante de la organización utilizaba a distintas personas para llevar a cabo las funciones de correos y así trasladar la droga. Una vez que la droga llegaba a su destino, otra parte de la organización se encargaba de venderla en la modalidad del menudeo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.